La tarde de este jueves fue encontrado un cadáver en la Serena, región de Coquimbo. Según lo detalló el diario El Día, el cuerpo fue encontrado en el sector de Ruta 5 Norte con calle Juan Gualí. El cuerpo presentaría heridas atribuibles a terceros ya que tenía lesiones visibles en la cabeza. Con el paso de las horas se confirmó que se trata de Nicolás Pinochet García, médico que intentó prender fuego al SESFAM Emilio Schaffhauser. El pasado lunes, allí está la imagen de esa denuncia inicial. El subprefecto José Cáceres de la Brigada de Homicidios de la Serena detalló que se trata de un homicidio con un elemento contundente. El subprefecto Cáceres aseguró que esta persona registraba una denuncia por presunta desgracia acusada el día martes por familiares. En estos momentos estamos realizando todas las diligencias correspondientes, levantamiento de cámaras, entrevista a testigos a fin de poder identificar a él o los autores. Tenemos declaración. Bueno, luego de haber determinado la identidad de la víctima, se ha buscado indagar con el círculo familiar, el círculo cercano a la víctima, y se está buscando determinar y establecer los últimos días de vida de la misma.